Bueno, ahorita tenemos que estar en la planeación, en días posteriores sigue ya la transición, pero ese plan que construimos ya hace un año en donde estuvimos trabajando en el tema de salud, seguridad, educación, jóvenes, mujeres, el campo, el tema de nuestros hermanos migrantes, todos estos temas tenemos que ahora plasmarlos y sobre todo ver quién va a ser nuestro equipo de trabajo, que lleguen los mejores a gobernar Aguascalientes, que den resultados, porque la gente de Aguascalientes tiene esa esperanza y nosotros debemos de darle esa oportunidad a la gente de Aguascalientes. Vamos a trabajar con los mejores y con los que den resultados, porque a mí la gente me va a pedir resultados todos los días, entonces tenemos que dar resultados todos los días y no podemos perder el tiempo. Y también vamos a ser el mejor gobierno y lo tenemos que cumplir, tenemos muchos temas que tenemos que resolver y yo sé que todo, como se los dije, los sueños se cumplen, entonces yo sé que voy a dejar un mejor Aguascalientes el día de mañana, porque estos puestos en donde nos pone la gente, porque la gente nos está contratando el día de hoy, la gente nos contrata y a la gente le tenemos que dar resultados y yo quiero que el día de mañana las personas y los jóvenes que vienen pues trabajando muy fuerte, me hicieron un cierre de campaña muy bonito, los jóvenes, yo sé que muchos jóvenes también tomaron su decisión y yo sé que tengo que dar los mejores resultados para también dejarles un mejor Aguascalientes. ¡Gracias!